El acto que van a firmar encierra el compromiso más grande y lindo de vuestra vida. Forman desde este solemne momento una sola persona unida por los sentimientos mejores que tiene el hombre como que es exclusivo. El amor, la ilusión y la esperanza. Esta familia que se constituye para ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso a la vida y compartir el destino común. En San Salvador de Jujuy, departamento autónomo de San Grano, a 11 días del mes de noviembre del año 2022, comparecen a celebrar su matrimonio a la señorita Cristina Intervencionada y la señorita Jessica Estefanía Mosa. Los comparecientes manifestaron lo que era su voluntad de casarse en presencia de los testigos, también suscríben lo presente. Los que responden por la identidad del futuro de un esposo y que por el conocimiento de lo que ustedes tienen, tienen que tomarles para cuantos de más tiempo. Por ello, mi relobo al señor Cristina, mi relobo a la 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 señor Cristina. La señora Cristina, mi relobo a la señor Cristina, mi relobo a la señor Cristina. La señora Cristina, mi relobo a la señor Cristina, mi relobo a la señor Cristina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!